hola gente cómo están estamos acá en este hermoso estadio el defensores del chaco gente estadio histórico histórico muchas gracias a la pf por abrir las puertas acá para grabar y vamos a hacer un reto de todo versus todo partidos o el que gana gana y el que pierde castigo son dos minutos y medio y el que mete más goles gana así sencillo no se puede entrar en el área chica eso sí después poder para atrás de donde vos quieras bueno y ahora en un juego de ya peyuga vamos a ver quién se queda en el arco ya sea el primer castigado ya lo sé que me van a meter ni uno Romero, Oscar pegale, le pegó. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Vamos! Iba a atajar ahora. ¡Golazo! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡A nadie! ¡Golazo! 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 ¡Falta! ¡Entró acá! Nos valió porque entró en el área chica y eso no está permitido según las reglas ¡Los contra el Rapid! ¡Falta! ¡Goloff! ¡Falta! ¡A la gente! ¡Falta! 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 Freakers en Madrid ¡Perfecto! Gracias por votar por mí y estoy muy feliz Bueno gente, para despedir el video Voy a dar envir a todos Y eso, vamos al castigo y... Si quieren otra parte Díganlo en los comentarios A ver, chate, chate, chate Chate, chate Tu café Ch... Qué vay No, es como la que estive mi oreja, boludo Es como una caricia de un gato por ahí tipo ¿Sabes cuándo ese gato te lame así? El mimo es... Ay cosita, mi vida